Entre colores, brillos y estilos, para doña Karina elegir sus uñas acrílicas se volvió una verdadera aventura. ¿Cuál de esos sonos va a querer que se le aplique en la uñita? Este, rosado. Pero para ella, más allá del color o estilo, lo importante es la salud de sus uñas. La salud en general es importante, ¿verdad? Y la uña también es reflejo de la personalidad. Entonces es muy importante verificar que el lugar en el que nosotros asistimos, pues, cumpla con los requerimientos que uno necesita, ¿verdad? Porque hay quienes que exigen más y otros que no les importa mucho. Pero sí es muy importante verificar que el lugar que asistimos se vea limpio. Y para ello, especialistas como Laura son clave. Asegura que cuida hasta el último detalle para garantizar que la higiene sea la correcta. Principalmente nosotros esterilizamos los productos y las herramientas en esta cajita. Para poder sanitizar primeramente las uñitas. Luego aplicamos el removedor de cutícula porque es importante para una buena aplicación. Luego aplicamos el acrílico, ¿verdad? También tenemos un buen sellado de uñas porque es muy importante para que un hongo no pueda introducirse en las uñas. Pero las infecciones no son los únicos problemas que pueden ocasionar una mala práctica a la hora de aplicarse productos en uñas. Y es ahí donde se da el primer problema, que es una enfermedad que se llama paroniquia. Es donde ves engrosado alrededor de donde se forma la uña. Y muchas veces eso pasa cuando vamos a hacernos estos procedimientos. Según expertos, el cáncer de piel también puede ocasionarse por la aplicación de uñas acrílicas si no se protegen debidamente. Te ponen en una camarita debajo, esas son una lámpara ultravioleta, que eso equivale como a una cama solar. Entonces siempre hay que protegerse las manos con filtro solar cuando vayan a esa forma para que no les den problemas a la larga como es. Porque hay incremento de cáncer de piel alrededor de las manos por esto del uso de acrílicos. Por otro lado, recomiendan que se mantenga la higiene correcta, lavando las manos durante 20 a 30 segundos y retirar de las uñas los residuos de comida. Damaris Gómez, TCS Noticias.